La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera ofrenda al Espíritu de Gracia? La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. El escritor de la Carta a los Hebreos dice que hay tres cosas que podemos rechazar y cada una de esas tres cosas se rechaza de otra forma. Primero, al Hijo de Dios. Segundo, su sangre. Y tercero, su Espíritu de Gracia. Déjame primero empezar con el Espíritu de Gracia. ¿Por qué? Si es verdad lo que dijo Jesucristo al apóstol Pablo, en Segunda Carta de Corintos 12, versículo 9, donde dice el Señor, mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Por qué es para nosotros cristianos su gracia? Conocer su gracia, orar por su gracia, proclamar su gracia. ¿Por qué la gracia de Jesucristo es tan importante? Una de las razones es porque la palabra de Dios nos enseña que fuimos salvados por su gracia. santificados por su gracia. Que por gracia nos hizo hijos. Que por gracia nos perdonó. En la gracia de Jesucristo está todo lo que nosotros necesitamos. La gracia de Jesucristo, la gracia. La gracia. Si tú te preguntas ¿Y cuándo habré descubierto toda la gracia? Imagínate, la gracia de Jesucristo es tan grande como todos los océanos que tenemos aquí en la Tierra. Tan grande, tan profundo, tan amplio como todos los océanos. Y ahora imagínate que tú y yo nadando tenemos que traspasar esos océanos. ¿Qué piensas? ¿Lo vas a conseguir? Dudo. Y si lo consigues nadando que algún día alguien a lo mejor lo consigue. Dudo que en su profundidad lo puedes descubrir. Nosotros, el ser humano bien entrenado en ese deporte que se llama apnoe pueden bajar pero solo cuando estás entrenado años de entrenamiento puedes bajar hasta 110 120 metros. Pero eso solo saben dos, tres a lo mejor cuatro personas en el mundo. ¿Tú sabes lo profundo que es el océano? A la costa de Japón allí hay un lugar que tiene 11 kilómetros de profundo. Y lo mismo que jamás nadando, buceando podrás explorar todos los océanos lo mismo es la gracia. La gracia de Jesucristo es inmensa. Fue por su gracia como dice la Biblia que cuando vino su gracia la gracia vino con fe y amor dice el apóstol Pablo Timoteo y le dice fortaléce a la gracia como le dice literalmente en griego convierta la gracia en tu fuerza. Interesante convierte la gracia en tu fuerza. Nosotros necesitamos tanto la gracia la multiforme gracia como dice la Biblia la multiforme gracia. Hay tres cosas que puedes rechazar aquí dice en Hebreos capítulo 10 29 que es la persona de Jesucristo es la sangre de Jesucristo y es el espíritu de su gracia su vida su obra la razón porque Él vino a la tierra tres cosas que podemos rechazar. A lo largo de los años me he dado cuenta que hay tres cosas o las tres cosas más atacadas en el reino de Dios entre los cristianos las tres doctrinas más atacadas son el hablar en lenguas el atar el hombre fuerte y lo que son los diezmos y las ofrendas son las tres cosas más atacadas en el reino de Dios. En otro momento me encantaría con vosotros estudiar esos tres temas el hablar en lenguas ¿qué significa? ¿por qué es necesario? El atar al hombre fuerte ¿qué significa eso? Y luego ¿es necesario que un cristiano tenga que dar los diezmos? ¿la ofrendas? Me gustaría en un momento estudiar con vosotros esto pero ahora aquí en la Carta de los Hebreos capítulo 10 versículo 29 dice el escritor que hay tres cosas que podemos rechazar al Hijo de Dios pisotearle la sangre de Jesucristo tenerla por inmunda y como dice en griego blasfemar o burlarse del espíritu de gracia y quiero que sepas una cosa querido cristiano la gracia no es un mensaje la gracia es el mensaje sin la gracia no podemos vivir fue por su gracia la gracia el poder de su gracia la gracia en la persona de Jesucristo que Dios manifestó todos nosotros necesitamos la gracia de Dios todos los días la gracia de Dios nunca se apartará de nosotros porque los montes se moverán y los collados temblarán pero su gracia nunca se apartará de nosotros luego dice Salmo 23 versículo 6 original en hebreo solamente solamente la bondad y la gracia me seguirán todos los días de mi vida nosotros necesitamos tanto la gracia tú y yo somos santificados pero no por lo que hacemos sino por lo que Él hizo tú y yo somos justificados no porque tú y yo cumplimos la ley no, no fue Él el que cumplió por nosotros la ley tú y yo somos salvos no porque tú y yo nos hemos salvado a nosotros mismos no, no fue Jesucristo el que vino como dice Lucas 19 versículo 10 a buscar y a salvar lo que estaba perdido ¿cuánto mayor castigo pensáis merecerá quién el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿qué significa pisotear al Hijo de Dios? esta palabra pisotear tenéis que saber que en griego se llama catapateo y significa menospreciar esa palabra la encontramos en Lucas 8 versículo 5 donde dice el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada pisoteada y las aves del cielo la comieron esa palabra pisotear esa palabra hollar literalmente en griego significa menospreciar cuando alguien te menosprecia cuando alguien no te da la atención que tú mereces cuando alguien te falta respeto ¿cómo te sientes cuando alguien te pisotea? pisotea tu corazón pisotea tus sentimientos tus planes el amor que tú le tienes a la persona una pregunta ¿algún día fuiste de esa forma humillado? ¿menospreciado? pisotear significa menospreciar o no reconocer el valor ¿sabes? cuando la gente te hace daño te menosprecia es porque no conoce el precio que tienes por eso se llama menospreciar no saben el valor que tienes cada ser humano todo ser humano tiene un valor que no nos podemos imaginar el valor de todo ser humano dice la Biblia que las aves del cielo se comieron la palabra ¿qué palabra? la palabra que menosprecias la que no sabes valorar ¿sabías que todo en la vida lo que menosprecias antes o después lo pierdes? ¿por qué? porque lo que se aprecia se protege se cuida lo que se menosprecia uno no le da tanta importancia y antes o después lo pierdes aquí en la carta de los hebreos dice el que pisotea al hijo de Dios significa el que lo menosprecia ¿y cómo se puede menospreciar a Jesucristo? ¿cómo funciona eso? ¿cómo se puede pisotear a Jesucristo? ¿cómo? primero no valorando su obra tenemos que saber una cosa querido oyente en ningún sitio de la Biblia en ningún sitio de la palabra santa de Dios que contiene 66 libros me han preguntado muchas veces pastor ¿por qué usted siempre menciona que la Biblia tiene 66 libros 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo ¿por qué? la razón la razón es porque en una secta o añaden o quitan algo una de las características de una secta de una falsa religión y sea la que sea es añaden libros o quitan libros a lo largo de los últimos 2000 años de historia de la iglesia lo podemos ver añaden o quitan la Biblia contiene 66 libros 39 en lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento 66 libros y en ningún lugar ahí a lo contrario Dios el Padre muchas veces le dijo al pueblo Israel no os inclinéis delante de los dioses ajenos que no conocéis que tienen ojos y no ven huidos y no oyen pies y no andan manos y no tocan boca y no hablan y sabes querido oyente pisotear al Hijo de Dios es menospreciar su obra su venida su sacrificio Jesucristo el Hijo de Dios y eso es porque Dios el Padre ha decidido y Él ha dicho el que tiene al Hijo tiene al Padre y tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida todo se concentra en la persona de Jesucristo nosotros cristianos creemos en Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo si no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios adiós y si no crees que el Espíritu Santo es una persona también sobre Dios el Padre no hay dudas Él es el Dios eterno Él es Dios muchas veces cuando hablas con una persona la gente no duda en que existe algo tú y yo sabemos que no es algo que es alguien que es el Padre el eterno Dios pero los demonios creen lo mismo que existe Dios pero ¿sabe lo que le hace temblar a ellos? es la persona de Jesucristo Dios el eterno Él tiene un Hijo un Hijo de carne y sangre como tú y yo y su nombre es Jesucristo de Nazaret pero todo aquel que cree en Jesucristo de Nazaret Dios el Padre también le da la bienvenida y lo acepta como Hijo nosotros creemos en Dios el Padre Dios el Hijo que es Jesucristo y Dios en la persona del Espíritu Santo el Espíritu Santo es una persona y aquí dice la Biblia que no podemos menospreciar o como dice en español afrendar otras traducciones dicen insultar despreciar al Espíritu de la gracia momento ¿cómo se puede despreciar al Espíritu de la gracia? ¿cómo se puede menospreciar despreciar humillar al Espíritu de la gracia? eso sucede cuando uno se autopone propios dolores castigos ahora yo voy a rezar tantos padres nuestros y voy a hacer esto y lo otro y voy a dar una vuelta y voy a ayunar y y para 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 no fue tu sacrificio que te salvó no, no fue el sacrificio de Jesucristo el Hijo de Dios pon toda tu confianza en la persona de Jesucristo todo en la persona de Jesucristo a quien el Espíritu Santo revela el Espíritu Santo solo glorifica a una persona lo dice en Juan capítulo 16 cuando Él venga Él el Espíritu de la verdad Él me va a glorificar dijo Jesucristo aquí glorifica el Espíritu Santo a Jesucristo siempre a Jesucristo nosotros como dije creemos en Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo pero la Biblia dice que al Hijo de Dios se puede menospreciar ¿cómo? cuando Jesucristo no está en el centro de tu vida cuando Él no es el epicentro cuando hay un terremoto se busca donde fue el epicentro el centro de todo el epicentro de donde todo salió nosotros creemos en Jesucristo en el Hijo de Dios y la cosa es así a mí me han dicho personas sí, sí yo, yo, yo yo soy creyente yo yo creo en Jesucristo y también en San Antonio de las Montañas o San Bernardo y con todo respeto a esas personas lindas que durante dos mil años han vivido y han hecho cosas extraordinarias los únicos santos no son los santos que una iglesia nombra sino los que Dios nombra como santos que significa ser santo santo significa que Dios el Padre Él te perdona todos los pecados y Él te transmite como un regalo esa santidad esa santidad te da acceso te da privilegios te da responsabilidad y te da también protección la santidad de una persona no viene por un ayuno por los sacrificios de una persona misma es un regalo de Dios ¿qué significa ser santo delante de Dios? significa que como pone aquí que hemos sido purificados santificados con la sangre del pacto Dios ha hecho un pacto con nosotros Dios ha hecho un pacto con nosotros Él prometió un pacto en el profeta Jeremías en el profeta Ezequiel Él dijo iba a venir el día donde Dios iba a abrir un pacto con nosotros ese pacto en la última noche cuando Jesucristo estuvo allí en una cena en un Pesaj en una Pascua una fiesta judía lo estaba celebrando cuando Él cogió la copa primero el pan lo partió dijo este es mi cuerpo y luego cogió la copa y dijo esta es la copa del nuevo pacto el nuevo pacto el pacto de arriba el pacto vivo Dios el Padre Él ya hizo diferentes pactos con Noé con Jacob con Moisés con Abraham Él hizo diferentes pactos allí en el desierto con el pueblo Israel pero pero todos esos pactos el ser humano los rompió todos todos por eso dijo Dios el Padre que Él iba a levantar un nuevo pacto con mejor promesas mejor sacerdocio todo mejor eso está escrito todo en la carta a los hebreos y cuando nosotros rompimos todo el pacto Dios el Padre dijo yo voy a hacer un pacto eterno con vosotros un pacto un trato un contrato que te garantiza un contrato un pacto garantiza y Dios el Padre hizo un pacto con nosotros un pacto con la sangre esa preciosa sangre de Jesucristo por eso los demonios tienen miedo y temor delante de la sangre de Jesucristo ¿por qué la sangre de Jesucristo es tan importante para nosotros? porque tiene que saber querido oyente que en el antiguo testamento Dios el Padre dio leyes órdenes mandamientos en cuanto al sacrificio de animales y cuando esos animales eran sacrificados Dios el Padre dijo que había que tomar sangre para rozarlo sobre toda la carpa la tienda el libro los sumos sacerdotes sobre todo el pueblo la sangre que cubría el pecado pero no lo quitaba porque Dios el Padre había previsto la sangre de otra persona que iba a quitar todo el pecado del mundo por eso Jesucristo cuando Juan Bautista le vio en Juan Capitulo uno dijo he aquí ese es el Cordero de Dios como Dios el Padre no encontró a otra persona y tiene que saber una cosa querido oyente delante de Jesucristo y detrás de Jesucristo nadie ha sido como él nadie y déjame explicar con mis palabras que tengo limitadas voy a intentar de explicar por qué la sangre de Jesucristo tiene tanto poder por qué la sangre de Jesucristo deja temblar los demonios tanto a mí me preguntaron cómo usted cree que la sangre de Jesucristo nos puede proteger y le dije no dice el apóstol Pablo en la carta a los hebreos que todo lo que ha sucedido era la sombra de lo que iba a venir todo el antiguo testamento es la sombra y en esa sombra aparece el libro de Levítico el libro de Números perdona libro de Éxodo aunque la sangre se menciona todos los libros pero aparece ese cordero en el libro de Éxodo capro 12 donde van a salir de Egipto y Dios el Padre da una orden y Él dice que de esa sangre de un cordero o de una cabra esa sangre se tenía que tomar y señalar en los tinteles de la puerta porque en aquella noche iba a venir a dead angel el ángel de la muerte y dice que cuando el ángel de la muerte vino Él siempre que vio una sangre una puerta un tintel con la sangre Él no podía entrar a esa casa ¿por qué? porque esa sangre le decía al ángel de la muerte aquí ya alguien ha muerto por el pecado ya no es necesario que entres el apóstol Pablo y los escritores del Nuevo Testamento nos dicen que todo el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir que la razón de todo era la persona de Jesucristo y cuando Jesucristo Él murió por nosotros tienes que saber una cosa Él no fue ahogado no, no la Biblia nos comenta siete veces que salió sangre de su cuerpo primero en el jardín Getsemaní allí orando y la última vez cuando el soldado romano cogió la lanza y la hincó a su lado en total siete veces Jesucristo sangró ¿y por qué la sangre de Jesucristo es tan importante? si leemos en Hechos capítulo 20 versículo 28 podemos leer por qué la sangre de Jesucristo es tan importante aquí nos dice que en versículo 28 que Dios lo ganó por su propia sangre que él compró que él ganó con su propia sangre con su propia sangre la sangre del Señor ¿por qué la sangre de Jesucristo tiene tanta fuerza? tenemos que saber una cosa querido oyente existen cuatro grupos sanguíneos creo que se dice en español yo sé que todos vosotros habéis estudiado medicina son cirujanos especialistas y yo sé que lo que voy a explicar vosotros lo sabéis mucho mejor que yo y existen cuatro grupos sanguíneos A B AB y 0 en algunos países le llaman negativo ¿de acuerdo? pero normalmente en Europa se dice A grupo B grupo AB y grupo 0 ahora tenéis que saber una cosa que la sangre no es compatible si tú tienes un accidente o tienes una operación y necesitas sangre no te pueden dar sangre de cualquier grupo de sangre porque te puede perjudicar incluso matar es absolutamente hay algunos que son compatibles sí pero hay grupos de sangre que no son compatibles absoluto no y cuando una mujer se queda embarazada algunas veces la mujer tiene un grupo de sanguíneo de sangre que no es compatible con el grupo de sangre del bebé porque el bebé puede tener un grupo de sangre que no es compatible con el de la mamá incluso es peligroso si hay un intercambio de sangre para que ese intercambio de sangre mientras el bebé está en el cuerpo no suceda hay algo que se llama la placenta la placenta el bebé a través de esa placenta sale como un cordón de alimentación hoy a los jóvenes lo tienes que explicar de otra forma el bebé no nace por wifi sino por cable está conectado a una red a un usb puede ser un usb si o un usb tres porque transmite los datos más rápido también puede ser un sanderbolt de apple que más rápido todavía pero el niño puede tener un grupo de sangre que no tiene la mamá ahora tenéis que saber una cosa querido oyente para poder salvarnos jesucristo él en ningún momento de su vida podía pecar eso era un gran riesgo pero dios lo hizo y jesucristo era completamente hombre como dice la biblia en hebreos 2.14 era hombre de carne y sangre jesucristo era carne y sangre era hombre de naturaleza pero era dios de identidad como muchos de nosotros nacieron en colombia pero tienen el dni español son colombianos de carne sí pero de identidad son españoles ok y cuando jesucristo vino a la tierra tienes que saber una cosa que su sangre la sangre de jesucristo fue la primera vez de este miles y miles y miles y miles de años porque jesucristo le llaman el segundo hombre el segundo adán el primer adán es muy fácil de reconocer en el cielo si tú algún día vas para el cielo y quieres reconocer a Eliseo busca un calvo si quieres buscar a Elías busca uno que jamás ha visto un pelicero ni de lejos junto con Juan junto con Samson junto con Samuel están todos juntos le llaman los melenas Bob Malister cielo mira pero si tú quieres reconocer a Adán es muy fácil ¿sabes por qué? Adán y Eva son los únicos seres vivientes que no tienen ombligo nunca estuvieron conectados a una placenta pero Jesucristo es llamado el segundo Adán significa que en su sangre en sus venas por primera vez desde Adán había alguien sin antecedentes era su sangre era absolutamente santa eterna era purificada era pura era lo que no nos podemos imaginar para que tengas una imaginación del poder de la sangre de Jesucristo mira si hoy alguien encontraría una gota una sola gota de la sangre de Jesucristo una sola gota de su sangre de su sangre podrían hacer la medicina para todo el mundo porque la sangre de Jesucristo es la primera sangre de este Adán que es completamente pura santa sin contaminación lo dice primera carta de Pedro capítulo 1 18 19 sin contaminación la sangre sin contaminación ¿de qué se puede uno contaminar? del pecado de la tentación del mundo de estas cosas pero Jesucristo era el primero su sangre él era el primero y único que jamás su sangre había sido contaminada la sangre de Jesucristo por eso cuando él muere en la cruz cuando él suda en Getsemaní cuando es latigado por los soldados cuando le ponen la corona de espinas cuando se burlan de él cuando le pegan cuando le meten los clavos por las manos por los pies cuando está colgando sangrando cuando el soldado romano mete la lanza en sus costillas tienes que saber una cosa que el Espíritu Santo Eterno según Hebreos 9 versículo 14 él estuvo presente en aquel momento el padre tuvo que darle la espalda porque el hijo estaba lleno del pecado y el profeta Nahum capítulo 1 dice que Dios no puede ver con sus ojos a las maldades cuando su hijo Jesucristo va a la cruz y todo el pecado del mundo viene sobre él Dios el padre tiene que darle por primera vez la espalda a su hijo por eso fue en ese momento que dijo Jesucristo en arameo ¿por qué estás separado padre? mi Dios mi Dios mi Dios ¿por qué estás separado? y Dios ni le pudo contestar porque su separación era la que era nuestra separación y cuando Jesucristo está desangrando allí en la cruz su sangre su sangre estaba fluyendo como un río un manantial de salvación y el Espíritu Santo hablando espiritualmente recogió su sangre ¿por qué? porque esa sangre era necesaria que Jesucristo la lleve al cielo y convierta el camino al cielo a través de su sangre en un camino para nosotros accesible su sangre la sangre de Jesucristo tiene tanto poder la sangre de Jesucristo era la sangre de Dios el Padre yo no estoy diciendo que Dios el Padre tenía sangre no pero que en el código genético porque existen cuatro grupos de sangre y en los cuatro grupos de sangre hay otras ocho divisiones que le llaman el resus facto en alemán Jesucristo su sangre ni era A ni era B ni era AB ni era cero su sangre pertenecía al quinto grupo que sólo tuvo una persona en toda la tierra que era la santa sangre jamás contaminada jamás ni por antepasados ni por cultura ni por pecado ni por el aguijón amargo de Satanás ningún nada por eso la sangre de Jesucristo queridos la sangre tiene tanto poder Hebreos o mejor dicho Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 dice que hemos vencido al diablo por la sangre hay poder en la sangre de Jesucristo hay poder en la sangre por eso es tan importante celebrar la santa cena es tan importante es muy importante celebrar la santa cena muy importante porque tú participas del pan y de la mesa y de la mesa del Señor y del cuerpo del Señor y del pacto de la sangre del pacto la sangre del nuevo pacto la sangre de la gracia es la sangre de Jesucristo y Jesucristo nos purificó con su sangre Él nos santificó con su sangre Él nos lavó con su sangre la sangre de Jesucristo tiene un poder tremendo hay poder en la sangre de Jesucristo hay poder la sangre la sangre de Jesucristo tiene un poder tan impresionante toda persona que se llama cristiano fue lavada con la sangre de Jesucristo es solo la sangre de Jesucristo la que nos purifica La que hizo un pacto con Dios, el Padre con nosotros. La sangre, la sangre, la sangre de Jesucristo. Los demonios tiemblan, tiemblan delante de esa sangre. En una de mis primeras liberaciones que yo tuve presente, que ahora con el tiempo he aprendido, pero yo aprendí con los tiempos, yo me dije, algo está mal. Se hacía una liberación y se necesitaba una hora, dos horas, tres horas. Y yo dije, Señor, algo está mal. Para echarle un demonio fuera, o siete, o veinte, se necesitan una, dos, tres horas. Yo dije, algo está mal. Hasta que el día me habló, me habló el Señor y me dijo, ¿por qué? Y me dijo, todo el que permanece unos minutos en mi presencia, necesita horas para echar un demonio fuera. Si acaso lo puede. Pero el Señor me dijo, pero el que está mucho tiempo conmigo, oras conmigo, necesita segundos para echar los demonios fuera. Ningún demonio tiene el derecho de resistir al poderoso nombre de Jesucristo. Si tú oras por una persona, y el demonio no sale de esa persona, entonces es, o la persona no quiere ser libre, o tú no tienes autoridad, ninguna en el espíritu. No demonio, no stupid demonio puede resistir al poderoso nombre de Jesucristo y a un verdadero Hijo de Dios. No one, ninguno. Pero en una de las primeras liberaciones, de estas liberaciones, que yo me preguntaba algunas veces, ¿quién estás más endemoniado? ¿El que está librando o el que tiene el demonio? Parecía un juego de ping pong. Toma un demonio, aquí lo tienes, yo te lo doy, tú me lo das, yo te lo doy. ¿Serio, serio? Cuando me han dicho, esa persona es una persona especialista en liberación, me lo dudo. Algunas veces lleva más encima que otras personas. Hablo de experiencia. Cuando estuvimos en la primera liberación, no, una de las primeras, mejor dicho, había una persona, yo no tenía idea de nada, de nada, de nada, de nada. Y el pastor y los ancianos empezaron a orar, entre comillas, por la persona. La persona se echó al suelo, se movió, para acá, para allá, como una serpiente. Y empezaron a preguntarle a los demonios, ¿cómo se llamaba? Y yo decía, esto es estúpido. ¿Cómo le puedes preguntar tú a un demonio, cómo se llama? Me han dicho a mí, pastor, ¿Jesucristo también le preguntó al demonio cómo se llamaba? Oye, tronco, atención, te voy a decir una cosa. Tú no eres Jesucristo. A Jesucristo ni los demonios pueden mentirle. Él es la verdad. Delante de Jesucristo nadie puede mentir. Delante de Jesucristo todos, hasta Satanás, tienen que decir la verdad. Porque Jesucristo es la verdad. Pero a ti y a mí me nos pueden tomar el pelo. Y entonces empezaron a hablar con ese demonio. Y nada, y nada. Y el demonio, que dale que te pego, no salía. Nada. Ya cuando perdieron la voz, porque ya estaban roncos casi los pobres. Yo abrí mi Biblia. Y empecé a leer primera carta de Juan. Y cuando llegué al versículo 7 de capítulo 1. Donde dije que tenemos comunión y la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Nos lava de todo pecado. De repente, esa hermana endemoniada levantó la cabeza. Y el demonio habló en otra voz. En la voz de un hombre. Y dijo, no me hables de esa sangre. Y me di cuenta que algo le pasó con la sangre. Y leí el versículo otra vez. Si andamos en la luz, como él está en la luz. Tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpe de todo pecado. Y el demonio dijo, no me hables de esa sangre. Dice, yo estaba presente cuando esa sangre fluyó. El demonio dijo, yo estaba presente cuando esa sangre fluyó. Y dije, que no te gusta la sangre, espérame. Le empecé a citar. Todos los versículos de la sangre que yo conocí hasta entonces. Y el demonio no se resistía, no podía. ¿Y sabes qué? Al poco tiempo salió. Y aprendí una cosa. Lo que dice en Mateo 8. Dice que Jesucristo echaba los demonios fuera por la palabra. Él dice en versículo 15. Y expulsó, echó los demonios fuera con la palabra. Entonces me di cuenta que los demonios tiemblan delante de la palabra. Y más todavía cuando hablas de la sangre de Jesucristo. Queridos, la sangre de Jesucristo tiene poder. Yo pongo mi familia bajo la sangre de Jesucristo. Yo proclamo la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque quiero preguntar una cosa. Si la sangre de un cordero a una manada de cabezones llamados israelitas. Que eran unos murmurantes. Siempre se estaban quejando. Allí en Egipto. Si la sangre de un animal inocente protegió a familias que ni conocían a Jesucristo. Si la sangre de un animal pudo proteger a Israel. ¿Cuánto más la sangre de Jesucristo nos protegerá a nosotros? Por eso hay poder en la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos salvó. La sangre nos purificó. La sangre nos protege. Porque hay poder en la sangre de Jesucristo. Pero como dice la carta del Hebreo, capítulo 10, versículo 29. Ten cuidado. Que no menosprecies la persona de Jesucristo. Ten cuidado. Que no piensas que la sangre de Jesucristo es como toda la otra sangre de cualquier ser humano. Y tercero dice, ten cuidado. Que no te burles del espíritu de la gracia. Porque si algo necesitamos, querido oyente, día a día es la gracia de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es como toda la sangre de Jesucristo es como toda la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es como toda la sangre de Jesucristo es como toda la sangre de Jesucristo.